Yo siempre he dicho que la vida está ahí, lista para la decisión que usted va a tomar. La mejor decisión de mi vida, dedicarme al BMX como tal, laboral y deportivamente, porque la bici me da muchos amigos, muchos, muchos, muchos y obviamente un amigo representa experiencias y cada experiencia buena o mala han sido como se ha formado William, entonces la bici es lo que yo le agradezco. Empezar es duro, pero digamos poder bajarse de una rampa, montar un dir, saltarse un andén, es libertad. Y lo de caer y levantarse es obligatorio, si está en la bici o cualquier cosa en la vida, hay que hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!